Ha dicho usted extrema izquierda, pero yo creo que se refería a la extrema derecha, ¿no?, en este momento. Claro, es que lo curioso es quién pone aquí las etiquetas de los extremos. No, ninguno, pero era porque no se equivocaron usted en directo. El relato, no me equivoco, el relato constante es el siguiente. Resulta que los comunistas de Podemos son la izquierda simpática, luego ya el PSOE es, digamos, el centro, y claro, a partir de aquí, pues Ciudadanos ya está a la derecha, y Vox y el PP estamos, pues, entre Nueva Zelanda y Marte. Pero es que no es así. Es que Podemos es radicalmente extremo. Quienes están cenando con Otegi es ese sanchismo que no el PSOE tan extremo que está haciendo que incluso el propio hijo de Mújica deje hoy mismo el Partido Socialista por vergüenza. Y, desde luego, también es extremo estar pactando con los independentistas radicales que son racistas en Cataluña y que permiten que los profesores desprecien a los alumnos por pedirle a sus profesores ir a hacer pis al baño y lo hacen en español. Eso es mucho más radical, o es mucho más radical gastarse el dinero de los parados en cocaína o prostitución mientras ese dinero no está destinado a combatir el 45% de paro juvenil. Eso es extremo y eso es una izquierda extrema que ha estado acampando a sus anchas por las instituciones y por eso la gente se ha cansado. Para mí Ciudadanos es el centro izquierda moderado con el que uno se puede entender en otras comunidades autónomas como nos ha pasado a nosotros. El Partido Popular es el centro derecha y Vox es derecha. Pero una derecha, desde luego, no como la intentan pintar constantemente que evidentemente tendrá votantes o tendrá algunos postulados que desde luego yo no comparto y que están muchas veces en unas posiciones que no comparto, insisto pero desde luego no es como lo están pintando. Entonces, claro, si los medios pintáis los extremos en esos ejes a vuestra conveniencia pues al final evidentemente todo el mundo es extremo menos los que han estado gobernando últimamente la Junta bueno, últimamente no, durante cuatro décadas de esa manera ignominiosa o la gente que por ejemplo gobierna el Ayuntamiento de Madrid que para mí sí que es extremo y lo único que hace es empeorar la calidad de vida de todos los madrileños eso para mí es extremo. ¿Y Vox no? No, Vox tiene postulados que yo no comparto yo muchas veces cuando debato con gente de Vox no comparto cosas que dicen porque para mí las cosas no son blanco o negro a mí me parece que muchas veces no entienden que la política tiene los colores a los lados y que cuando se gobierna y se gestiona no puede estar tu idea y la única como la razón y muchas veces cuando tú debates con Vox muchas veces te hacen entender que tú tienes complejos simplemente porque entiendes que las cosas llevan matices no comparto por ejemplo su teoría de acabar con el sistema que nos hemos dado los españoles durante 40 años de pactos en las autonomías porque creo en ellas y hay muchas propuestas de Vox insisto que no comparto y que ya nos diferenciarán a lo largo de los meses pero es que hoy no es ese día yo creo que lo importante es que nos une ahora y sobre todo nos une España y qué pasa que ya la gente en España y por eso el sanchismo está acabado y el PSOE está acabado actualmente en España por mucho tiempo la gente no piensa en España en izquierda o en derecha la gente de izquierdas y derechas en España nos hemos cansado de que a los españoles nos traten como basura que nos peguen a la gente porque cuelga banderas de España en sus balcones porque nos señalen los buzones porque nos acorralen como fachas a cualquiera que simplemente está en contra de la dictadura de los independentistas radicales en Cataluña y como la gente se ha cansado todo aquel que intente tomar por tonta a la gente va a tener el mismo resultado que ha tenido el centro izquierda y centro derecha en Andalucía con Ciudadanos con Vox y con el PP y pondrá de patitas en la calle a todo aquel que intente acomplejar a España decirle a los jóvenes que somos un país de pandereta que la conquista de América fue directamente genocidio que somos lo peor como país que este reino me representa que esta corona no me vale que esta constitución no me dice nada y que el régimen del 78 es fallido y que tenemos que ir directamente a la revolución todas esas monsergas se han caído Andalucía es el reflejo y cada vez que alguien venga con las mismas por toda España se dirá directamente a la oposición porque la gente es por encima de todo española en Andalucía antes que andaluces son españoles y se han cansado de las monsergas de la izquierda de ese trapo de la bandera de ese himno fachoso de meterse con los toros con las costumbres con los católicos con todo lo que representa a la gente de bien normal que todas las mañanas se quiere levantar a trabajar por un país normal en igualdad y en libertades y como nos hemos cansado de las etiquetas de los radicalismos y de que los medios se acorralen a la gente por no ser abiertamente del PSOE ni de Podemos todo lo que vaya en ese sentido perderá y por eso todos los que vamos en el otro nos vamos a encontrar aunque seamos partidos distintos con sus diferencias desafortunadamente agradezco mucho su claridad pero tengo otra entrevista aplausos 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 Gracias.